¿Cómo estás? Bienvenido. Franklin Gallegos te saluda, docente del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. Voy a dialogar contigo respecto al capítulo 4, la propuesta de investigación o análisis, dependiendo del tema que tú vayas a realizar en tu investigación. Lo primero que hay que tener en claro es que esta propuesta o análisis tiene un objetivo general y tiene objetivos específicos. Lo que no debes de hacer es confundir los objetivos del capítulo número 1 con los objetivos del capítulo número 4. Aquí netamente tú vas a colocar el objetivo de tu propuesta o el objetivo del análisis. Recuerda que los objetivos del capítulo número 1 son objetivos para desarrollar todo el documento. ¿Sí? Sin embargo, los objetivos del capítulo número 4, ya sea esta una propuesta o sea un análisis, tú vas a plantear el objetivo de la propuesta. Los objetivos específicos de la propuesta. El objetivo general del análisis o los objetivos específicos del análisis. ¿Ok? Es la primera situación que debes de diferenciar. No son lo mismo. Segundo, algo muy importante es de que debes de organizarte bien desde un inicio en tu proyecto de investigación. Porque normalmente sucede de que los estudiantes llegan a esta etapa con una presión de tiempo. ¿Sí? Entonces, has dedicado un gran esfuerzo a desarrollar el capítulo 1. Le has dedicado tiempo, ha sido minucioso. Tal vez ha sido minucioso para el capítulo número 2. El capítulo 3 ya sientes un poco la presión para poder conseguir la información de forma oportuna y más rápida. Y cuando te ves atrapado, llegas a un capítulo 4 que estás con el tiempo, entre la espada y la pared. Eso puede ser algo peligroso desde el punto de vista de la calidad de tu documento. ¿Sí? Recuerda que la propuesta es lo que te gradúa realmente. Porque si tienes un problema en el capítulo 1, ¿sí? Planteado, recuerda que tu propuesta es lo que va a solucionar el problema. ¿Sí? Nosotros tenemos dos variables de investigación. Variable dependiente, que vendría a ser la problemática, y la variable independiente, que es la causa de ese problema. La propuesta iría a solucionar el problema, que es la variable dependiente, atacando la causa. O resolviendo la causa, que es la raíz del problema. ¿Ok? Si este capítulo es lo que te va a graduar, lo que tú debes de esforzarte es que realmente sea una propuesta profesional. Este capítulo es donde tú vas a decir, merezco tener mi título académico porque yo doy una solución profesional. De nada serviría que tengas bien planteado el problema, que tengas un excelente marco teórico, que hayas hecho una buena investigación de campo, si al fin de cuentas tu propuesta, que es la razón principal de todo el esfuerzo previo, no está bien argumentada y no está bien fundamentada. Por lo que hay que dedicarle el tiempo necesario y el esfuerzo más dedicado en esta sección. Por lo general, la propuesta tiene que ir dirigida a solucionar esta problemática. Si tú, al revisar tu propuesta, te desvías y empiezas a solucionar otras cosas que no son parte de tu problema, estarías equivocado. Porque realmente te estás enfocando a solucionar algo que no lo has abordado en el capítulo número uno. No te pierdas en el camino. El capítulo uno es el horizonte. Es la meta que debes de resolver. Tu propuesta debe de resolver ese problema y debes de revisarlo dos, tres, cuatro veces para determinar si realmente es así. Recuerda que el capítulo número dos es el soporte para que tú puedas plantear el capítulo número cuatro. Si en el capítulo número cuatro vas a plantear un plan de marketing, tú tendrías que tener una teoría en el capítulo número dos que te explique cómo debe ser la estructura de un plan de marketing. Si tú vas a elaborar indicadores de seguimiento, tú tendrías que tener una teoría de cómo se realizan estos indicadores de seguimiento. ¿Cuáles son los más acertados para la problemática que tú estás abordando? Para que cuando tú lo plantees en el capítulo cuatro, no sea una propuesta al aire o una idea que se te ocurrió. Eso no puede pasar. No puedes tú llegar a la sustentación y decir es que eso es lo que se me ocurrió. Ese no es el fin. Lo que tú debes de decir es esta propuesta es en base a una investigación académica. Esta estructura que estoy planteando es en base al autor de tal año, donde plantea la estructura para el plan de marketing, para el plan de fidelización al cliente, para la propuesta de estos indicadores que estamos colocando como control para tal área. Siempre debe estar respaldada desde el punto de vista teórico. Si es un análisis lo que tú estás elaborando, recuerda que el análisis no necesariamente lleva una propuesta. Es un análisis, como dice el título, a analizar algo. Si tú vas a analizar algo, no puede ser un análisis superficial. Debe ser un análisis a profundidad. Por lo que, en el capítulo 3, que tú has aplicado las técnicas de investigación, que se sugiere que sea un enfoque mixto y apliques al menos tres técnicas para que hagas la triangulación en la confiabilidad de tu análisis, una vez que tú tengas los resultados, el análisis lo planteas en este capítulo, donde tú ya profundizas la respuesta de la encuesta, si es que has hecho encuesta, la respuesta de la entrevista a expertos, la respuesta del grupo focal o de la observación que tú has hecho en el campo. Es un análisis de la situación. Ahora, toda propuesta de un estudiante universitario debe tener un costo-beneficio de la propuesta. ¿Qué significa el costo-beneficio? En el caso que tú tengas una propuesta, sería, ¿esta propuesta cuánto cuesta implementarla? Supongamos que cuesta 3.000 dólares. Ok. Si una empresa debe de aplicar esa propuesta y le va a costar 3.000 dólares, ¿cuál será el beneficio de que la aplique? Porque si no hay un beneficio, recordando que una empresa tiene un fin lucrativo, recuerda que todo gasto o toda inversión que vaya a ser, tiene que ser retribuida económicamente. Porque si no hay esa retribución, para la empresa será considerado un gasto. Pero si hay ganancias, si hay retribución, si hay retorno, se convertiría en una inversión. Tu propuesta debe ser algo que sea una inversión para la empresa, algo que le genere una rentabilidad o un beneficio. Si bien no sea cuantificable económicamente, podría ser cuantificable desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social o desde el punto de vista del impacto a los beneficiarios. Pero toda propuesta debería de tener un impacto positivo, un costo versus el beneficio. ¿Ok? En los análisis, no necesariamente hay un análisis costo-beneficio. Sin embargo, si se analiza, ¿cuál es el beneficio de aplicar algo o de no aplicarlo? ¿De hacer algo distinto o no hacerlo? Tendría que haber ese análisis. Una vez que hayas terminado el capítulo número 4, viene la sección de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se escriben en base al capítulo número 1. En el capítulo número 1 tienes un objetivo general y objetivos específicos. Cuando concluyas, tienes que redactar de que has cumplido estos objetivos. Tienes que enumerarlos. Se ha cumplido con el objetivo número 1 y redactas. Se ha cumplido con el objetivo número 2 y redactas. Se ha cumplido con el objetivo número 3 y redactas. Recuerda que los objetivos específicos del capítulo número 1 se basan en haber resuelto todo el proyecto de investigación. Por ende, tienes que concluir de que sí lo has elaborado y has cumplido con las metas planteadas de este primer capítulo. Una vez que ya hayas concluido en base a los objetivos del capítulo número 1, puedes concluir respecto a la investigación de campo y a los resultados que tú hayas hecho. Una vez terminadas las conclusiones, vas a hacer las recomendaciones. Las recomendaciones son enfocadas en base a la propuesta o en base al análisis que tú has planteado. Entonces, no hay por dónde equivocarse. Las recomendaciones son aquellas sugerencias que tú le das a la empresa, al grupo objetivo o a la comunidad académica en general respecto al análisis que has realizado en esta investigación que tú hayas planteado. Franklin Gallegos te saluda. Espero que te vaya muy bien en tu proyecto de investigación. El mejor de los éxitos. Saludos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hazle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal ISTG TV. Así que te esperamos. También únete a nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que estamos haciendo. Saludos. Saludos. Saludos.